La 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 Último bloque de look y comenzamos con un informe y con una invitación porque está en marcha una nueva edición de la exposición argentina de indumentaria Gold Fashion Estamos compartiendo ahora imágenes de la última edición donde se presentaron las colecciones de otoño e invierno en el complejo City Center de la ciudad de Rosario Esta nueva edición tendrá lugar los días 17 y 18 de agosto fin de semana largo en nuestra ciudad en el complejo City Center donde las principales etiquetas argentinas de modo urbana, preta porté, tejidos y también ropa para la noche van a presentar sus colecciones primavera-verano 2014-2015 para los comerciantes que van a llegar de cada una de las provincias argentinas para vivir un fin de semana de turismo y de negocios en nuestra ciudad y van a poder aprovechar esta propuesta que tiene nuestra ciudad para recibir a toda la gente que viene a disfrutar de nuestra ciudad disfrutar de nuestro río y también con la alternativa de hacer buenos negocios en esta exposición exposición que suma un nuevo segmento, un nuevo sector en este caso dedicado exclusivamente a indumentaria y accesorios para bebés y niños un nuevo sector para que los comerciantes también de estos productos puedan encontrar en este evento todas las alternativas para surtir sus negocios para la nueva temporada esta edición va a tener lugar como les dijimos los días 17 y 18 de agosto en el complejo City Center de nuestra ciudad y recordamos que es un evento dedicado exclusivamente para comerciantes más información a través de la página web www.goldfashion.com.br